Bueno, gracias amigos, amigas televidentes por estar como siempre atentos a este espacio informativo. Como le habíamos dicho, contamos con la presencia del ingeniero Mauricio Proaño, subsecretario de Innovación Tecnológica, quien pues hoy por hoy nos visita y nos va a dar a conocer lo que es pues acerca de la Escuela de Revolución Agraria, las políticas agrarias que está manejando el gobierno central, las inversiones en las zonas rurales y todo pues encajado justamente en el trabajo del gobierno central de Rafael Correa. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por la entrevista. A todos los televidentes de Mejía TV, un saludo fraterno, un abrazo como mejiense y agradecerles por esta entrevista e indicarles que el gobierno nacional con el economista Rafael Correa ha sido uno de los... Ahí sí, ya estamos, a ver si nos ayuda. A ver, por favor. Una disculpa para nuestros amigos televidentes. Ahí, ingeniero, vamos. Sí, muy buenas. Primeramente, como le indicaba, un saludo a todos los televidentes de Mejía TV. Agradecerles a ustedes por la entrevista. Quería indicarles que como parte del gobierno nacional, del gobierno del economista Rafael Correa, indicar los trabajos que se vienen realizando a nivel nacional, toda la inversión que ha tenido el gobierno en las zonas rurales y también un poco de los trabajos efectivos que se está haciendo a nivel de desarrollo rural, a nivel de todas las zonas más pobres del país, que es donde estamos haciendo un buen esfuerzo para poder mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Bueno, hablar de las escuelas de la revolución agraria que han dado un buen resultado aquí en el Cantón Mejía, ¿no? Sí, en el Cantón Mejía tenemos más de dos escuelas con técnicos y técnicas que se les preparó para la metodología del trabajo y lo importante es que una metodología que se me mandó a hacer aquí en el Ministerio, lo hice desde hace un año y medio y eso ha sido uno de los fuertes que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos ahora el Cantón Mejía 12, pero a nivel nacional tenemos 1.247 escuelas, todo el país, tenemos hasta en Galápagos, tenemos cerca, pasamos ya los 30.000 agricultores que están capacitándose y están trabajando con nosotros. En este momento, en el periodo del año pasado, hemos logrado ya cerca de 8.500 agricultores haberse graduado como facilitadores en territorio y eso viendo que creo que uno de los aspectos más importantes que solo indicaba es que antes del gobierno de Rafael Correa, con el encenso en el 2002, se indicaba que el Ministerio de Agricultura y Ganadería y los ministerios del gobierno lograban solo hasta 13.442 unidades de producción que estén asistiendo con asistencia técnica. Hoy tenemos, solo con el programa de innovación tecnológica en las eras, tenemos más de 30.000 unidades de producción, hemos duplicado. Hoy, que estoy a cargo ya de todos los programas como CADER, programas como PRONERI, programas como TIRASE, hemos logrado, ya tenemos 76.000 unidades de producción. Quiere decir que antes del gobierno nacional había apenas 13.000, ahora estamos con 76.000 atenciones. Entonces, vemos que ha habido, o sea, se ha duplicado el número de asistencia técnica que tenemos en el país. ¿Ha habido inversión de este tipo para aquí, exactamente para el Cantón Mejía? ¿En qué lugares más se ha hecho este trabajo? Sí, tenemos escuelas en toda la parte, en el Chaupi, tenemos aquí en Machachi, en las zonas de Pansaleo, tenemos en Tucuso, tenemos en la parte de Loreto Pedregal, están las escuelas en el Murco, están las escuelas donde un bicho, tenemos en Miraflores. Lo que no se pudo concretar, falta un poco del apoyo de los gobiernos parroquiales, fue en Tandapi, que teníamos ya el técnico para trabajar en este, en todo el apoyo para Tandapi, en las zonas que son isotrópico casi. Pero no hubo la concreción, nosotros pusimos al técnico, pusimos todos los fondos, pero no hubo eso. Hoy, justo en la mañana, el presidente de la Junta Parroquial de Tandapi me llamó y vamos a hacer un centro de inseminación. Estamos pensando ya en buscar los fondos y tenemos los fondos del Ministerio para hacer en Tandapi un centro de inseminación artificial, que ayudaría mucho en la ganadería de la zona. Entonces, hay mucho trabajo ya que está haciendo, se entregó también semillas de papa certificada para que los productores, hoy justo estuve con gente de Panzaleo que me visitaron en la oficina y tienen ya de todo lo que han producido, además de eso tienen varios quintales, cientos de quintales de papa para ya distribuir a otros agricultores. Bueno, hablando de producción, pues es buena la producción de acá del Cantón Mejía, pero al momento de que el agricultor siembra, cosecha, la comercialización, ¿cómo se está dando? Bueno, eso es una cosa también de las claves, ¿no? A nivel siempre de la problemática del sector alopecuario, siempre se habla del cuello de botella que es la comercialización. Y una de las cosas, hace 15 días estuvimos con el Presidente de la República en Carondaret, presentándole la nueva propuesta de desarrollo rural a nivel nacional. Y uno de los ejes importantes, un primer eje es el acceso a tierra, acceso a agua y a crédito, que es una de las cosas que vamos a enfocar. El siguiente eje que le presentamos al Presidente fue el de fomento productivo. Esto en lo que es la producción de semillas, mecanización, lo que es innovación tecnológica y todo lo que tiene que referencia a la parte técnica. Y un punto, el tercer punto, que es el de los más claves y que el Presidente nos insistió que hay que influenciar más fuertemente, es el de comercialización y cadenas productivas. En este momento estamos con una propuesta que nos indicó el Presidente. Y solo para contarle, terminamos ese miércoles en la noche, 8 de la noche que estábamos con el Presidente desde las 2 de la tarde, presentándole la propuesta y todo lo que queríamos hacer y que nos aprobó. Al día jueves, 8 de la mañana, nos ubicaron ya los fondos. Así es como se mueve el Presidente de la República estas cosas. Le indicamos, le dio el visto bueno a lo que le presentamos y en menos de 24 horas estuvo ya el dinero del Ministerio. Hoy estamos arrancando, estamos ya, vamos a hacer un programa grandísimo de, en este momento recién estamos comprando 8 tractores bulldozers para las zonas pobres, a rotular cangagua, a suelos endurecidos para poder, en este año, si quiere unas 10.000 hectáreas recuperar para entregar a la gente pobre que a veces vive en estas zonas donde el suelo no es apto para agricultura. Entonces, la comercialización es un punto clave. Hoy mismo estamos revisando ya, primeramente vamos a crear un centro de acopio y venta directa en Chimorazo con una organización casi de 4.000 agricultores sobre Quimba y un producto que se puede hacer vender en un exterior. ¿Pero qué les faltaba? Les faltaba la infraestructura y les falta la maquinaria para poderle darle valor agregado a la producción y tener la calidad de vender. Entonces, estamos en eso. Otro proyecto que estamos arrancando también, en Mira, hay la organización de frejoleros del norte. Ellos están vendiendo ya, según el apoyo que se les ha brindado, están vendiendo unos tipos de frejol que a veces no se conocen en el país, pero que ellos tienen, al vacío se está vendiendo ya a Italia. Pero tienen un problema, no tienen centros de acopio en donde pueden acopiar la producción de todos y un centro para dar valor agregado. Eso también estamos ya para construir, para trabajar. Hay temas, por ejemplo, de producción de leche y no queremos que el agricultor venda la leche per se. Tiene que vender con valor agregado y esa cuestión del valor agregado es cuando uno gana en el precio. Uno vender, por ejemplo, leche por leche, solo va a cobrar su dinero por el litro de leche. Pero si logra hacer quesos y con ese mismo queso hacer también luego mantequilla y tener estas cosas, da un valor agregado. En papa, estamos enfocando ya grupos que quieren sembrar papa para exportación, que se está vendiendo muy bien a Venezuela. La papa capiro, entonces ya se está enfundando, se está lavando, enfundando y dándole valor agregado. Lo que queremos como gobierno nacional es que en la comercialización la mayor ganancia quede en el campo. Porque ese agricultor, el agricultor y agricultura ecuatoriana son gente noble, son gente que produce con todo su corazón y lo que hay que hacerles es que les respeten en su precio, que les respeten con el apoyo de crédito, que les respeten con el apoyo de asistencia técnica, que es lo que necesitan. Esa es la parte importante, hablar de la comercialización, porque como vemos, cada agricultor saca su producto, llega al mercado mayorista, por ahí hay intermediarios, llevan a la capital, sacan su agosto y mientras tanto el agricultor no puede progresar, lamentablemente. Pero hay situaciones, ingeniero, que mucha gente de acá del Cantón Mejía le conoce muy bien a usted, conoce muy bien su trabajo. Pero dicen, justamente lo que usted me está conversando, está en Riobamba, está en diferentes lugares del país, pero aquí en el Cantón Mejía no se ve esa mano de ayuda de parte del ingeniero acá a los mejienses. Bueno, una de las cosas que sí tenemos que estar claros, mi cargo al inicio, el otro año que tuve también, estuvimos de viceministro de Agricultura, es a nivel nacional. Claro, es justamente a nivel nacional, pero hemos estado apoyando, hemos estado apoyando y en eso tengan la total confianza en que cuando existen posibilidades de trabajar aquí en el Cantón, el Cantón Mejía tiene una particularidad y eso también hay que ser claros. El Cantón Mejía no está en los mapas de pobreza del Ecuador. El Cantón Mejía tiene, creo que tiene unas ventajas fuertísimas que nos ha dado Dios y nos ha dado la naturaleza en el Cantón Mejía. Son suelos húmedos, suelos profundos. Aquí a veces el problema es, mucha agua dicen, pero no es como mucha agua cuando está en la costa. O sea, no hay inundaciones de aquí. Entonces, hay una ventaja que los suelos del Cantón Mejía son suelos ricos, son suelos profundos y eso hace que la producción, que los agricultores de aquí en la zona tengan su ingreso no inferior a la canasta básica. Pero una cosa también es trabajar, por ejemplo, en zonas de Palmira, trabajar en las zonas de Chota, a trabajar, apoyar a las zonas del centro del país, como Chimborazo, como Cotopaxi, en donde la gente tiene arena y no tiene ni agua. Y ahí tenemos que hacer agricultura y apoyar. Entonces, claro, nuestro esfuerzo superior, como el presidente indica, es hay que trabajar en las zonas deprimidas, zonas pobres. Y ha dado resultados, ¿no? En el último estudio de la CEPAL, que es la Organización Seria de América Latina, dice que Ecuador redujo cerca del 10% de la pobreza en el país. Y eso, claro, muchos me dirán, el Cantón Mejía, pero no vemos mucho así, pero el Cantón Mejía, lo que estamos reduciendo en las zonas más pobres. Eso no quiere decir que hemos estado trabajando con el director provincial de Pichincha, aquí en Mejía, se ha entregado KID, se ha entregado todo ese tipo de cosas. Pero lo más importante, lo que estamos haciendo es formando a los agricultores para lo que es la cuestión socioempresarial. Nuestras escuelas lo que hacen es no solo enseñarles a cómo curar las papas o cómo hay que fumigar las cosas. Nuestras escuelas lo que enseñan es, sí, vamos a la parte de innovación, pero a fortalecerles la organización, hacerles gestión socioempresarial. Un sueño que tengo, estuve el otro año invitado por el gobierno de Japón, y lo que se vio ahí es claramente, nuestro Cantón Mejía y nuestros agricultores, si tuviéramos la posibilidad de armar, y en eso estamos ya dándole la idea, es hacer los negocios de camino, que se llaman en Japón. Son centros donde uno concentra la producción de las organizaciones, en donde un productor puede entregar su producto y en los días lunes, los días domingos, y los días viernes va y retira su dinero de lo que vendió esa cadena de producción, esa industria. Manto menos lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Pichincha con las canastas solidarias. Sí, pero es un poco más que eso, porque ya lo que se quiere es comenzar a vender volúmenes. No, por ejemplo. En más cantidad. Claro, volúmenes. En la canasta de pequeñas porciones de algo por acá, de vegetales, de gramíneas, lo que sea, y venderlo, sino ya en producción de masa. Claro, y una cosa que hay que tener claro es, a veces las autoridades que están en su carro tienen que darse la idea de que cuáles son las oportunidades que tiene el canto Mejía, cuáles son las potencialidades que tiene, cuáles son sus debilidades que tiene y cuáles son las amenazas que tienen. Entonces, una de las ventajas fuertes del canto Mejía, estamos cerca del centro de mayor consumo en el país. Hay un millón, 500 mil gentes que comen todos los días y nosotros tenemos una gran cantidad y todo un potencial fuerte de producción, pero no es una producción que tenemos, es una forma que no está ordenada. Cada quien viene, hay un intermediario o se ajusta con alguien, pero no hay una cosa ordenada. Entonces, todos los que llevan la producción de Mejía han quitado sus intermediarios. Entonces, la ganancia queda ahí. Cuando nosotros deberíamos tener un esquema claro como gobiernos locales de una organización de la comercialización y para vender en volúmenes grandes a centros comerciales en Quito, centros de consumo grande para nosotros poder tener este valor agregado y no vender papa por papa, no vender papa enfundada, lavada, podemos vender un montón de cosas, haba en rubros más pequeños, pero con mayor calidad. Y eso sería una de las ventajas que se tenga a nivel de Mejía. Así como se tiene ahora en diferentes, hay pequeñas empresas, pequeños grupos formados de venta de zanahoria, venta de papas, pero ahora lo que se quiere es formalizarse y formar grandes grupos para que así se venda en mayor volumen. Sí, y eso es importantísimo. Y por eso también estamos enlazando, hemos hablado, y estamos justo con la presidenta del Banco de Fomento, con Alexandra Granda, que hemos trabajado. Estamos enlazando, porque creemos, en el país han sido los años del gobierno del economista Correa donde más se han colocado créditos en el campo. Hablamos de casi 1.200 millones de dólares colocados en el campo y se ha visto que todavía se falta más de esos otros gobiernos que no llegaban ni a 200 millones de dólares. Entonces, queremos haber unas líneas, líneas de crédito para la comercialización, porque ahora tenemos líneas para lo que es producción, pero tiene que haber los créditos que tienen que ser también para comercialización con el enfoque siempre integral. Integral es, el agricultor no tiene que ser solamente un buen productor, sino que tiene que ser un buen administrador y tiene que ser un buen comercializador. O sea, si no cumple esas tres funciones siempre va a tener problemas de que alguien aprovecha de todo su esfuerzo que es el campo. Alguien se aprovecha por ahí. Bueno, hablando del Banco de Fomento o Ingeniero, pues, hablando de los créditos, tuvimos la conversación con el señor gerente del Banco Nacional de Fomento nos decía que el movimiento país pide su cambio y hubo tres personas que estuvieron de candidatos al puesto del Banco Nacional de Fomento al gerente de acá, de la sucursal de Mejía. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, el gerente que lo que sé vino a conversar conmigo el año anterior, en diciembre, cuando estaba yo de viceministro y él mismo me supo explicar que él no es de aquí y que en algún momento le gustaría volver cerca de su tierra, que él es, creo que recuerdo que es de Carchi, no de Carchi, pero a ningún momento, a ningún momento creo que estamos, se ha estado diciendo que el señor es una mala persona, a ningún momento, yo creo que estamos en un momento democrático en donde los puestos de gerencia, los puestos como el mío son del líder de la nación, ¿sabes? Y todo el mundo tiene derecho a promocionarse sobre si quiere estar en un puesto o no, las autoridades son las que deciden luego, entonces yo creo que uno siempre, yo también he estado en un momento del año anterior donde se me dijo que yo tenía que salir para que entre un nuevo viceministro, yo dije que no es problema porque eso estamos nosotros cuando somos funcionarios y tenemos esta parte de libre remoción, pues después no se dio y me indicaron que no, que tengo que seguir en el ministerio y sí seguir en el ministerio, pero si un momento me dicen a mí que necesitan porque hay personas que pueden hacer un trabajo más consciente, que pueden trabajar en esto mejor que mi persona, el composto, si eso es bueno para que se mejore la parte de apoyo a los agricultores, si eso es bueno para que genere mayor riqueza con la gente, pues uno hay que saber hacerse un lado cuando le toca hacer, en este momento yo creo que el señor el gerente tiene que estar tranquilo, si está haciendo un buen trabajo y tiene el respaldo de sus autoridades, el pronunciamiento que se puede hacer sobre esto según los valores de impuestos, según el récord de trabajo que ha hecho, entonces yo creo que debe estar tranquilo mientras se va cumpliendo, ¿no? Mientras está trabajando bien y normal según como decía porque había recuperado más de la cartera vencida que había estado, había un buen porcentaje, inclusive que había estado, había recibido el banco en un 72, en un puesto número 72, hoy está en un puesto número 47, entonces ese trabajo debe ser positivo, No, y es positivo, pero también tenemos que saber que eso es obligación, o sea, si yo tengo una persona y no cumple con los parámetros, ¿para qué? Y eso hay que tener claro, el presidente siempre dice, lo que hacemos nosotros, los servidores públicos, es servir a la población y el servir es cumplir metas y el servir es ser servicio de calidad y el servir es ser transparentes, entonces las personas que tienen esa aventura y de ahí que si hay personas que quieren también estar en ese cargo, pues tienen toda la libertad de hacerlo, ¿no? Tienen toda la libertad de hacerlo. Aprovechando de eso también, ¿qué ha pasado con Movimiento País, ingeniero? Pues mucha gente se ha preocupado acá, se dice que Movimiento País está dividido, que una parte está por el lado derecho, otro lado está por el izquierdo, hay un movimiento de centro que quieren meterse en el Movimiento País, pues sabemos que la cabeza en este momento del Movimiento País es usted. Sí, o sea, bueno, lo que pasa es que la gente que tiene pocas oportunidades quiere dividir, es fácil, ¿no? Es un principio de la parte social, dividir para gobernar, ¿no? No, aquí se hizo una, hace varios meses y se hizo la elección del nuevo coordinador del Cantón Mejía, en esa elección vine yo mismo para que se garantice de que estamos haciendo las cosas bien, invité a los miembros de la dirección provincial de Pechincha en el Movimiento País, el delegado que vino fue el señor Patricio Carrión, vino con una delegación y estuvieron presentes cuando se hizo la elección. Y eso para que sea en un plano de transparencia y que no se diga que entre puertas cerradas se hacen las cosas, estudiaron presentes una gran cantidad de militantes y por unanimidad, o sea, contra cero, unanimidad que se nombró al doctor Gonzalo Quichupanqui. Él es el coordinador del Cantón Mejía. En eso, lástima, no asisten ya nuestros concejales a las sesiones, pero como se dice, Nadie es indispensable y si la población quiere seguir organizándose, si la población quiere seguir en la línea de nuestro movimiento país, pues vamos a seguirlo haciendo, y eso es normal, hay gente que va a salir, hay gente que va a ingresar, lo que sí tenemos una ventaja fuerte es que mucha gente se ha acercado a nuestro movimiento y vamos a comenzar ya en un tiempo lo que es afiliaciones y el movimiento, estamos ya recogiendo, vamos a formar ya los CDRs aquí a nivel de Cantomejía que estamos arrancando en eso y lo bonito que ha pasado es que ya ahora vemos que hay gente muy buena, Cantomejía tiene gente excelente, hombres y mujeres, pero de un nivel de análisis grande, todo el mundo ha venido a apoyar ya y que quieren entrar fuertemente a apoyar todo lo que quiere hacer el gobierno nacional y la demás, entonces, si hay gente que dice que estamos divididos, pues yo no sé si una persona que se separa divide a un grupo, no creo eso, siempre va a haber, pero lo que sí estamos más humidos que nunca, yo estoy en la dirección provincial del movimiento país de Pichincha y ahí tiene toda la información que los martes nos reunimos y yo paso la información todo acá a Mejía y vengo a las reuniones cuando tenemos con el movimiento Mejía y nuevamente vamos a comenzar ya un proceso de afiliación a todos los que quieran afiliarse al movimiento país con los ejes claves que tenemos, ejes de evolución agraria, ejes de la gestión por la educación, revolución por la justicia y todo lo que va en el nombre de mejorar las condiciones de la familia ecuatoriana. Movimiento país se caracteriza por el hecho de que esto es completamente democrático y se habla de las primarias. Aquí en el Cantón Mejía van a haber primarias o solamente estará la cabeza del ingeniero Mauricio Proaño como candidato próximo tal vez para las próximas elecciones. Bueno, no he tomado la decisión yo no he tomado la decisión todavía pero yo sí el compromiso de seguir organizando el movimiento tiene que haber primarias tiene que haber primarias así como anteriormente yo estuve de candidato yo gané primarias estuvimos con varias personas estábamos cuatro candidatos y gané superé totalmente y por eso fui candidato a alcalde no se dio la gente decidió por otra persona está bien eso es democracia también pero es interesante que ahora ya la gente puede comparar y decir bueno, ¿qué pasó? y eso es importante y en eso vamos a ver si el movimiento país tiene que pronunciarse para ver quién será el candidato o los candidatos que se vayan a las primarias y luego el que gane esas primarias será el candidato para la alcaldía de Mejía Recuérdanos ingeniero quiénes fueron los candidatos para concejales y quiénes están trabajando por el movimiento país en el municipio de Mejía en este momento ¿cuáles son los concejales? Bueno, los concejales nosotros tuvimos tres cupos al inicio por la fórmula todos nuestros concejales sacaron el mayor puntaje creo que uno de los beneficiados de la fórmula fue el cienciado biólogo César Gutiérrez porque él no tenía los votajes de los más altos sino que por la fórmula tuvo que salir dos compañeros nuestros y ingresó él y entró otra persona más entonces por eso es que no tuvimos mayoría también por la fórmula donde las minorías tenían la representación por eso un tiempo vino a hablar el doctor César Gutiérrez conmigo porque quería ayudarlo en la parte de hacer mayoría en el municipio bueno no se dio pero tenemos ahí al ingeniero Luis Calderón que él ya después de que se ganó como como vicealcalde nunca más la hemos encontrado en las sesiones de Movimiento País no sé qué ha pasado pero no va no regresa más no regresó la licenciada Marta Socasi también que tampoco lo hemos visto en las reuniones la licenciada Marta Escobar que bueno y lamentando mucho los problemas que tuvo tuvo una gran persona yo mismo fui el que le promocioné para que para que vaya ella en la concejalía y esto es importante porque creo que también pero no hemos visto fiscalización justamente por eso le preguntaba porque si son tres personas de Movimiento País y justamente quienes deberían estar presionando y ayudando para que se justifiquen los gastos que se están generando en el municipio y pues no vemos ningún tipo de fiscalización y esto es lo que nos extraña porque nosotros le hemos pedido que se rinda cuentas en Movimiento País porque un requisito que dice la Constitución no digo yo ni dice el Movimiento la Constitución dice que todo funciona toda persona que ganó en votaciones en elección popular tiene que presentar cada año su rendición de cuentas y eso es lo que hemos pedido que se rinda cuentas y no con el aspecto de juzgar a nadie sino que decirles bueno si no han pasado estas cosas ¿por qué no han hecho estas cosas? ¿por qué no han fiscalizado? sabemos que el dinero que viene al Cantón Mejía que es mucho del dinero ese dado por el Gobierno Nacional tiene que estar invertido en una forma donde todas las parroquias reciban cantidades que puedan solventar su desarrollo vemos que la mayoría de gastos es gasto corriente cuando es gasto corriente no hay inversión entonces cuando no hay inversión no hay desarrollo entonces hemos tenido varias reuniones que han invitado el presidente de las juntas parroquiales para analizar pero el problema es que les dan 80 mil dólares 70 mil dólares para una parroquia en donde las parroquias son las que más necesidades tienen al Cantarillado si usted quiere ser al Cantarillado no 80 mil dólares de una parroquia no hace nada entonces pero cuando uno puede ver el gasto corriente que se hace a nivel de empleados en el municipio usted puede comparar si es importante haber inversión o haber más gasto yo creo que siempre hay que buscar que exista inversión como nosotros lo hacemos este año en el Ministerio de Cultura y Ganadería hemos invertido fuera de sueldos y todo eso en sueldos se ha gastado cerca y con todos los empleados todo el aparataje que es del Ministerio cerca de 45 millones de dólares pero en inversión hemos hecho 100 millones de dólares hemos pasado usted más o menos sabe el dato cómo se está manejando aquí en esta situación como lo está trabajando ahí en el Ministerio acá en el Cantón Mejía en cambio cuál sería la diferencia del gasto yo creo que es al revés o sea yo creo que si quiera cedir yo revisé revisé presupuesto del año anterior que se hizo y tengo los documentos ahí casi se va un 70% en gasto corriente entonces uno cuando tiene una función de administración de fondos uno no puede tener una empresa una empresa que se hace el 80-20 20 en gasto corriente y 80 en inversión es ser eficiente pero el rato que usted comienza a tener más gasto que inversión es una forma en los parámetros de eficiencia y eficacia son parámetros bajos de inversión y es por eso que en el gobierno nacional por ejemplo usted ve que a veces se critican de que hay mucha inversión que debían guardar el dinero no la inversión que se da en vías la inversión que se da en educación la inversión que se da en salud eso es inversión que a la larga ayuda a la gente para que pueda desarrollar hay dinero hay dinero hay dinero hay que administrar hay que saber administrar nada más claro porque justamente decían había 20 millones de dólares de presupuesto para el canto Mejía y se gastan 17 solo en pagos mientras que van unos dos un poco más para para lo que son las parroquias según se puede conocer eso es inequidad eso es inequidad yo ahí ahí sí o sea estoy hablando y ahora estoy hablando como ciudadano como ciudadano en la cual yo creo que se imaginan de 22 o 20 o 22 millones de dólares que existe que debería por lo menos unos 12 millones tener en inversión y creo que ahí surgiría totalmente el canto Mejía pero vemos que se contrae tal vez compromisos y todo eso y se tiene un gasto tan fuerte en gasto corriente y que eso lo único que nos indica a las personas que algo conocemos de administración pública es que existe una ineficiencia en el uso de los recursos y ahí nuestros concejales deberían también apoyar para que estas cosas no sean así sino sean diferentes a lo que quiere el gobierno nacional bien ingeniero pues lamentablemente el tiempo en televisión es cortísimo y se nos ha ido volando el tiempo es un gusto conversar con usted y pues me gustaría que venga más seguido para seguir pues hablando de la situación del canto Mejía hablar de su trabajo que es muy empeñoso por supuesto y desarrollarle más las perspectivas de la gente que nos está mirando y tal vez por ahí hacer unas preguntas también de la gente que necesita pues enterarse de lo que sucede más aquí en el canto Mejía con su experiencia que sería también algo muy importante entonces esperamos una nueva oportunidad que nos visite acá ingeniero con mucho gusto y esta vez que me invitaron estoy aquí he estado aquí para darle mis opiniones personales muy sencillas muy personales personales y lo que quiero en esto es agradecer al canto Mejía yo creo que me vio nacer el canto Mejía me ha visto crecer el canto Mejía y sabe que no estoy en estos puestos por cargos así sino que ha habido por un poco de no por un poco por un esfuerzo que se ha hecho en trabajar en esto pero al canto Mejía a su gente a sus hombres y mujeres a su juventud indicarles de que siempre vayamos adelante siempre empujemos las cosas buenas si alguien está en la administración lo que hay que hacer es dar el brazo es dejarle participar la gente de canto Mejía siempre nos ha apoyado fuertemente cuando formé Codecame la gente nos apoyaba totalmente ¿por qué? porque le decíamos participar y aceptábamos las críticas y eso es importantísimo en una administración hay que saber aceptar las críticas pero lo malo es que no se corrige lo bueno sería aceptar críticas y corregirlas y eso es interesante eso es importante y les agradezco a Mejía TV a usted por la entrevista estaré dispuesto cuando ustedes quieran estar presente aquí generando un poco de información de lo que estamos haciendo también porque es importante que el canto Mejía conozca también lo que se está haciendo a nivel nacional cómo se está apoyando porque a veces medios de comunicación otros medios de comunicación no informan todo lo que se está trabajando entonces estamos aquí como funcionarios de gobierno para poder dar cuentas de lo que estamos haciendo y cualquier pregunta cualquier interés que tengan conocen donde puedan encontrarme y yo con todas las puertas abiertas y con todo el cariño recibiré a cualquier mejillense y que quiera informarse de lo que estamos haciendo muchas gracias bien amigos televidentes pues ahí terminamos la entrevista con el ingeniero Mauricio Proaño quien es subsecretario de innovación tecnológica y pues nos ha acompañado en esta noche a ustedes mil gracias por habernos acompañado invitarles a que sigan nuestra sintonía se viene en familia con Janet buenas noches